Hola, mis hermosos bebés viendo caricaturas. ¡Ay, qué lindos mis bebés! ¡Me amo mucho! Lía, Alía, di hola a Lía. Di hola, Lía. Di hola. Di hola. No, elías. Elija. Elija. Ay, qué lindos. Buenas tardes. ¡Hasta la próxima! Gracias, Tom. ¡Y gracias por prepararme! ¡No! ¿Cómo me va? Yo me siento gracias por todo lo que hiciste por mí Año me sentía, por suerte me pudiste curar ¿Cómo me va? Ya me siento yo Smile ¿Podría pasar? ¡Ale, mira! ¡No, me pinta! ¡No! ¡Ya funciona! ¡Ale, gracias a mi hermano! ¡El sí! ¡Jajaja! Está sacando la lengua ¡Súper! ¡Gracias, Doc! ¡Gracias!